Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Ok, ok, vamos a hacer esto súper, súper simple Esto es el video que todos ustedes me estaban pidiendo El video para hacer el downgrade de 6.1.3 a 6.1.2, 6.1, 6.0 o hasta 5.1.1 Vamos con el logo para comenzar el video Ok, mi gente, como pueden ver, aquí tengo el iPhone 4 en 6.1.3 ¿Qué sucede? En este video yo les voy a demostrar cómo hacer el downgrade a cualquiera de los iOS que usted tenga el SHSH guardado Y que ese SHSH esté funcionando, son dos cosas que necesitamos Una es que el SHSH esté guardado en Cydia o si usted lo tiene guardado en cualquier parte de su computadora también Pero necesitamos asegurar de que el SHSH funcione Yo demostré el video cómo hacerlo, pero en ese video falló porque iFade todavía no había sido actualizado Ahora actualizaron iFade y el mismo iFade nos dice si ese SHSH que descargamos es bueno o es malo ¿Me comprenden? En este video van a necesitar el IPSW que van a descargar y necesitan iFade Les voy a dejar los links en la descripción de este video Si no fue muy claro en el título, les quiero recordar que este video es solamente para los A4 Los que tienen el procesador A4 Esos son iPhone 4, iPhone 3GS y el iPod Touch cuarta generación Si usted tiene cualquier otro dispositivo es imposible hacerlo y si usted no sabe por qué Les voy a dejar un video aquí que habla de los SHSH y de los AP Tickets Les recomiendo que vean el video aquí debajo que se lo voy a dejar Ahora tenemos iFade, ¿ok? Ese es el programa que vamos a utilizar, ustedes lo están viendo ahí Yo lo voy a dejar en la descripción para que lo descarguen La versión más reciente, en este caso estoy usando la 1.5.6 Pero en el futuro puede que lo actualicen y si también funcionan Yo les voy a dejar ahí en la descripción de que sí está funcionando Una vez entramos, vamos a tener, nos aseguramos que tenemos el iPhone conectado Yo aquí lo tengo conectado como pueden ver Y vamos a darle donde dice Show Available SHSH Cache on the Server ¿Ok? En el servidor Entonces vamos a ir aquí y aquí nos va a decir que lo conecte Si lo conectamos nos va a salir esto Nos va a confirmar de que si quiere que busque en el servidor Ahí ustedes también nos está preguntando que si quiere que busque en el servidor Le voy a decir que sí Ahí se está comunicando con Cydia Y ahí me muestra, ok, ahí me está preguntando ahora que si quiere Que mande los SHSH de 6.1.3 Yo le voy a decir que sí Ahí también lo está enviando Entonces, ahora Después dice que lo mandó y que me da la dirección donde lo guardo y todo Ok, ahora esta es la parte importante Aquí es donde me está diciendo los SHSH que yo tengo guardado Ok, entonces quiero que presten mucha atención Miren los SHSH que yo tengo guardado en Cydia ¿Verdad? Y me dice que tengo el 6.1 Y tengo el 6.0 1 Y tengo el 6.0 Yo lo voy a bajar los 3 No, no, no Para no confundirme Yo voy a bajar 1 Y les quiero mostrar algo Miren esto Download Ok, me dice que si lo quiero bajar al escritorio Me dice donde lo quiero guardar Yo quiero decir que sí Que lo guarde en el escritorio Listo Dice ok Te lo descargué al escritorio Mirenlo aquí donde está Ven Me dice listo Le doy a ok Y eso rojo que sale Es que dice que ese SHSH que descargamos No tiene los APT Ticket Si usted nos habló que es lo APT Ticket Solamente entienda de que ese no lo podemos usar Para hacer un downgrade O sea, no podemos bajar a 6.1.1 Porque el SHSH tiene problemas Así de sencillo Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a borrar este Para no confundirme Quiero hacerlo así Y voy a tratar de descargar otro Anterior a 6.1.1 Vamos a bajar el 6.0.1 Vamos a ver Vamos a descargar Guardar en el escritorio Ahí se está descargando Dice que lo descargó con éxito Y dice que también tiene error O sea, no puedo Bajar a 6.0.1 Lo quiero hacer de esta manera Porque sé que muchos van a tener este mismo problema Y van a creer que es un error Ok Ahí Ifeite sigue preguntando De que si quiere que lo guarde Y le dice que sí Ok, ok Eso no es nada Interesante Ahora Yo voy a tratar de descargar el 6.0 Vamos a ver si es 6.0 Si me funciona Vamos a descargar Guardar en el escritorio Dice que sí Que lo descargó Ahora le doy ok Y también me da un error Ustedes vieron Todos los del iOS 6.0 a 6.1 Tiene error Ok Entonces Ahora que vamos a hacer Vamos a descargar Tal vez el de ustedes no tenga el mismo error Que tienen los míos Esperemos que no Y que ustedes tengan SH Que está funcionando Pero en mi caso No está funcionando Y yo tengo que hacer el video Como quiera Como de lugar Entonces yo lo que voy a hacer Es descargar El del iOS 5.1.1 Una cosa que tienen que comprender Es que no podemos Como decir Como ok Voy a bajar a 5.1.1 Y después voy a subir A 6.1.2 No Porque bajar y subir Viene siendo lo mismo Y si Apple ya no está firmando Al que tú te quieres mover Tú vas a necesitar El SHSH Por eso es que yo aquí Estoy descargando El SHSH Del iOS 5.1.1 Porque a veces Es que yo voy a bajar Si yo voy a subir A 6.1.2 Yo tengo que bajar El SHSH Dije tres veces SH El SHSH Del 6.1.2 Ok Aunque yo baje A la cuarta versión No puedo subir A 6.1.2 Tengo que subir A 6.1.3 Eso está súper claro Vamos ahora A darle aquí Donde dice Download Al escritorio Ok Ahí ya lo estoy descargando Me dice que se descargó Perfectamente Ahora le voy a dar Ok Ahora es que me va a decir Si ese SHSH Tiene o no tiene problemas Y como pueden ver IFAI has successfully Verified the following AP ticket O sea que Ese SHSH No tiene ningún problema Ok Una vez ya lo descargamos Yo le voy a decir Que no Listo Ya yo sé Está aquí En el escritorio A donde yo lo acabo De descargar Le voy a dar a Main Menu Y voy a regresar A IFAI Al menú principal Ahora que vamos a hacer Ahora vamos a construir El IPSW Vamos a crear El IPSW Con el SHSH Aquí ustedes pueden Porque yo no lo tenía Guardado en mi computadora Mi computadora Yo la había formateado Pero si usted tiene Un SHSH Que usted crea Que sirva Y usted sabe Donde usted lo tiene guardado Que no sean desde Siria Yo lo estoy haciendo Desde Siria Porque yo nunca los guardé En mi computadora Pero puede ser Que usted si lo tenga Guardado en su computadora Usted va a venir Directamente aquí Vamos a volver otra vez Cuando dice Build Build quiere decir Construir Construir un IPSW Entonces aquí les da La opción De que Buscar el SHSH Que usted necesita Aquí Me va a enviar A donde se guardó El 6.1.3 Pero no es de ahí Que yo quiero Yo voy a dirigirme Al escritorio Y ustedes Si usted tiene El SHSH Guardado en cualquier Otro lugar Usted va a elegir ese Ahora Si cuando usted Lo elige aquí IFAID Va a volver a verificar Si el AP Ticket Está bien Está guardado Correctamente O sea que si usted Busca uno Que tenga guardado En cualquier otro sitio Aquí IFAID Va a verificar Miren aquí Verificando Y ahí me va a decir Que sí Porque ya me dijo Que sí estaba bien Usted ve The provide IP Ticket Looks valid O sea que parece Que está bueno Si yo hubiese tomado Uno de los que yo Descargué Que daban error Me iba a dar El error aquí Comprenden Así que si usted Tiene uno guardado Donde sea que usted Lo tenga Aquí es el momento Donde usted Va a verificar Si va a funcionar O no Si usted Hace el downgrade Con un SHSH Que esté malo Usted lo va a hacer Va a lograr hacerle El SHSH Pero va a quedar En el soft mode Eso fue lo que me pasó A mí la otra vez Entonces Aquí donde dice Bros and Ipsw Aquí les vamos a dar Y vamos a buscar El IPSW Que acabamos de descargar De Marciano Phone O donde sea que usted Lo descargue Les quiero mostrar Esta página En esta página Yo se las recomiendo También Aparte de Marciano Phone En caso de que ustedes Quieran descargar Algo Lo bueno de esta página Es que Aquí guarda Todos los Ipsw Que han salido Desde el primer iPhone ¿Me entienden? Y aquí Lo tiene de una manera Bien linda Bien organizado Por ejemplo Vamos a buscar El del iPhone 4 Y fíjense Todo lo que tenemos aquí Aquí ustedes Se darán cuenta De que Por lo menos El iPhone 4 En GSM Tiene dos versiones De 5.1 Pero fíjense Que aquí cambia Si usted tiene Mucho tiempo conmigo Usted se dará cuenta De cuando Apolizó eso Que primero lanzó El 9B206 Y después lanzó El 9B208 Dependiendo De que SHSH Usted descargó Ese es el que usted Va a utilizar Yo en mi caso Descargué El SHSH B208 Ok Déjenme mostrarle Aquí Nuevamente Para que ustedes Entiendan Lo que yo le estoy diciendo Fíjense que aquí Aparte de El número Del IPSW Y la versión Del IPSW Te muestra Unos números Aquí B9B208 9B208 9B206 Eso es lo que Tenemos que prestar Atención Si lo vamos a descargar Desde esta página Me comprenden Yo ahora no lo hago En mi página Porque eso sucedió Con 5.1.1 Pero necesitamos Descargar Esa misma versión Entonces Una vez Usted lo descargue Ya aquí Voy a volver Al mismo paso Buscar SHSH Y En el escritorio Voy a buscar El que yo descargué Desde SIDIA Usando IFA Mirenlo aquí Open Me va a identificar De que está bueno Ya ese paso Lo hicimos Y ahora Vamos a Seleccionar El IPSW Aquí lo podemos Descargar Y aquí lo podemos Simplemente Buscar De que ya lo descargamos A mi me gusta Descargarlo Desde una página Pero usted también Lo puede buscar Mirenlo aquí 5.1.1 Ese es el que yo voy A seleccionar Y listo Verificando Bueno Una vez Lo identifica Vamos a darle A build Listo Y ahí lo comienza A construir Y esperamos Que lo construya Y lo creo Que lo va a guardar En el escritorio Ok Yo vuelvo con ustedes Cuando esta parte termine Una vez termina De hacerse Como pueden ver Aquí IFAI nos va a decir Se ha creado El IPSW Firmado Sign Quiere decir firmado Nos dice donde está En el desktop Y nos dice el nombre Y podemos ver Que está aquí En una esquinita Mirenlo aquí Ahora nos está dando Las instrucciones De como entrar El teléfono En el modo Pion DFU PWNER Ok Que es como PW Pero no es igual Es un poquito Más deshabilitado Entonces Nos aseguramos De apagar el teléfono Y yo prefiero usar IREP Que también se los voy a dejar Aquí para que lo descarguen Con IREP Yo me siento más seguro Mirenlo aquí donde yo lo tengo Lo voy a dejar aquí debajo Para que lo descarguen En hacer este procedimiento Yo le voy a dar A donde dice Iphone 4 Y voy a seguir Los pasos Que me dice aquí Solamente entrarlo En el modo DFU Ok Que entonces Encendemos Uno Dos Tres Ambos ahora Al mismo tiempo Uno Dos Tres USB No me lo está diciendo ahí Hasta diez Uno Dos Tres Después de que se apague Los regulares Cuatro segundos Y soltamos El de encendido Y dejamos El dejón presionado Por los próximos Veinticinco segundos O antes Mirenlo aquí Donde entró Chan 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 Tenemos que asegurarnos Que haga esto mismo Si nos falla Va a decir Como que quedó En el modo DFU Pero no es eso Tenemos que sacarlo Del modo DFU Y hacerlo otra vez Con IREP Ok Para que no tengan Ningún problema Entonces vamos a ir a iTunes En iTunes Es donde nos indica Que tenemos un teléfono En el modo DFU En el modo recovery Le voy a dar a ok Le voy a dar donde dice Restore my phone Pero si le damos aquí Lo va a restaurar A 6.1.3 Lo que yo tengo que hacer Es presionar shift En el teclado Y darle un clic A restore Al mismo tiempo Y ahí nos va a abrir Esta pantalla Donde podemos buscar El IPSW Que acabamos de crear Mírenlo aquí Y listo Lo seleccionamos Y listo Vamos a ver si funciona Si no funciona Yo voy a hacer El mismo procedimiento Desde la computadora Mac Porque yo creo Que mi iTunes Es que tiene un problema Y no tengo mucho tiempo Para trabajar en Windows Para solucionarlo Aunque yo espero Que no me de ningún problema Y ahí como pueden ver Se está restaurando Ya podemos ver La águila de iFace Sosteniendo lo que creemos Que es un iPhone 5 Si Entera Un iPhone 4 Ahora es un iPhone 5 Entonces este video Está ya lo suficientemente largo Lo voy a detener Y ya vamos a subir Cuando este proceso termine Sanos y salvos todos Que no panda El cúmico Ok Como pueden ver Ahí me dice Que el iPhone Ha sido desbloqueado Porque este iPhone Ya está desbloqueado De hace mucho tiempo Pero cada vez que uno Hace las restauraciones Sale este mensaje Y yo lo voy a restaurar Como un teléfono nuevo Y vamos a verificar Si estamos en 5.1 Vieron que fácil Que simple Si usted sigue los pasos Y si usted entiende Perfectamente lo que yo hice Usted no va a tener ningún problema En mi caso Yo tuve que bajar A 5.1.1 Porque Mis SHSH Tenían problemas Pero puede haber dos opciones Más Puede que usted Su SHSH No tenga absolutamente Ningún problema Y puede que usted Ya tenga Su SHSH Guardado En algún lugar Los SHSH Que estaban dando problemas Son los que se guardaron En SIDIA SIDIA por alguna razón Los dañó No sé Y por eso fue Que sucedió Lo que sucedió Que estaban dando problemas Pero Si su SHSH Usted lo guardó En un sitio seguro Y está bien Y hay fail Y le verifica Que está correctamente bien Usted puede bajar A 6.1.2 Usted puede bajar A 6.1.1 A 6.0.1 O a 6.0 En mi lugar En mi caso Yo he bajado A 5.1 Yo espero Que todo esto Este bien claro Yo sé que es un poco Confuso Pero yo lo traté De explicar Lo más claro posible Lo más calmado posible Vean aquí Que estoy en 5.1.1 El Baseband Es el 4.12 Mucha gente cree Que cuando baja Va a cambiar El Baseband Para poder hacer Un desbloqueo Y eso es imposible Marciano Yeah Eso es imposible Mi gente El Baseband No va a bajar Eso es otro proceso Diferente Que un proceso Que para el iPhone 4 Al iPhone 4S Completa Mira que si quiero Subir a 6.1.3 Eso de bajar el Baseband Es un proceso Que solamente funciona Para el iPhone 3S Y es un proceso Totalmente diferente A este Yo espero De verdad Que este video Le haya gustado Le haya ayudado Y se hayan divertido Un poco también No sé si Fue un poco divertido No creo que haya sido divertido Pero nada Súper fácil Súper sencillo Preguntas Y demás Lo pueden dejar aquí mismo En los comentarios En YouTube Que ustedes saben Que yo voy a estar atento Y preferiblemente Si el video Es uno de los más recientes Así que Nada Esto ha sido todo por hoy Manitos arriba Marciano Foam Cierra la sección